Música 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 ¡Puede! ¡Puede! ¡Ah! ¡Nabaito! ¿Te ha hecho tabaito? ¿No es esa? ¡Puede! 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 A ver! ¡Puede! ¡Puede! ¡No me entero de nada! El perdice que hay Otro año más Aquí este niño Este niño que no quiere Y a muchos años Él va a caminar de espalda con el señor Porque así lo quiere Porque el señor es de salud A él y a sus padres para criar Que tanta falta hace Fuerte arriba El señor de la salud Fuerte arriba Vamos a verlo todos por igual Este 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 Aire Cuidado Rodeo Rodeo ¿Dónde está? Caminando 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 Rodeo Rodeo O ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!